Y bien, como sabemos, en este Congreso han aflorado una serie de casos de congresistas que aparentemente tenían prontuario cuando han llegado sin haber comunicado estos supuestos delitos que habrían cometido en el pasado o en el presente. Y pues hay nueve casos que han sido ya denunciados por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público, y que van a ser vistos por la Comisión de Ética del Congreso que se acaba de formar, de instalar y está siendo presidida por Humberto Laisun, a quien hemos invitado para conversar acerca de este tema. Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Bueno, de todos modos, pese a que la Comisión de Ética, entiendo, solamente ve violaciones al Código de Ética del Congreso, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de delitos o presuntos delitos, supuestos delitos. Sin embargo, de todos modos, la Comisión de Ética tiene que ver todos estos casos. Estos nueve casos famosos. Sí, estos y otros más que puedan presentarse, porque aunque no toda violación del Código de Ética parlamentaria es un delito, sin embargo, todo delito es una violación del Código de Ética, ¿no? Claro, claro. Desde ese punto de vista, sí nos toca ver todos los casos. De acuerdo. ¿Y tienen ya un programa de trabajo? ¿Cómo es que van a desarrollar esta labor? No, como recién esta mañana se ha instalado la Comisión, se ha elegido la mesa directiva e instalado la Comisión, por razones de trabajo, comisiones, plenos y todo, recién tendremos nuestra primera sesión de trabajo el próximo lunes. Y ahí recién veremos ya, examinaremos el panorama, todos los casos que se han publicitado, los mencionados por el fiscal de la Nación, y veremos entonces a cuáles casos dar prioridad. De acuerdo. Ahora, pero, digamos, el Ministerio Público denuncia estos casos, y me imagino que ahí hay un trámite, porque tiene que haber un desafuero en el Congreso, ¿no es cierto? En algunos casos, posiblemente sí. En algunos casos sí, ¿no? Porque, o en otros casos no, no sé exactamente en qué consiste la normatividad, entiendo que sí en casi todos los casos, es decir, si hay una acusación por un delito, tiene que levantársele la inmunidad parlamentaria al congresista, ¿no es cierto? Claro, si hay denuncia fiscal, la fiscalía solicita, entonces, levantamiento, y eso tiene que verse en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, y entonces, bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí, claro. Y eso, pero claro, ese es un trámite relativamente largo, desde que se produce la acusación fiscal, en fin, hasta que finalmente el congresista es, no sé si desaforado, pero por lo menos se le levanta la inmunidad parlamentaria. Para que pueda ser entonces juzgado por el Poder Judicial, ¿no? Ahora, efectivamente, generalmente en nuestro país esos casos demoran meses, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, nosotros como Comisión de Ética, que vemos violación del Código de Ética, podemos actuar con mucha más rapidez, ¿no? Es verdad, siempre tenemos que basarnos en el debido proceso, aunque tenemos que ver directamente con lo que es ética, moral, sin embargo, hay una base, un fundamento, que es lo legal, lo jurídico, ¿no? Así es que por eso tenemos que respetar de todas maneras el debido proceso, escuchar los descargos que la persona pueda otorgar, verificar las informaciones periodísticas y todo ello, pero estamos con toda la decisión y la voluntad de trabajar con mucha celeridad, con mucha objetividad, con mucha imparcialidad, porque el Congreso necesita defender esa imagen que es mellada en estos casos, ¿verdad? Porque, a mi modo de ver, más daño hace que el Congreso no haga nada. Al hecho mismo de la aparición de casos, porque en todos los parlamentos del mundo, entre tantos parlamentarios, siempre hay uno que otro caso, ¿verdad? De acuerdo. Pero lo importante es que se deje en la historia ya para siempre eso de otorongo no come otorongo. Muy bien. Ahora, se supone que la Comisión de Ética puede recomendar sanciones también, no suspensiones, por ejemplo, mientras se resuelve el problema en el tema judicial. Efectivamente, la Comisión puede aplicar una suspensión hasta de 120 días. A la Comisión misma, no tiene que pasar al pleno. Ahora, la persona puede apelar, pero el pleno entonces sería la segunda y última instancia. Ya, de acuerdo. Probablemente eso podría ocurrir. Dígame, ¿cuál finalmente ha sido la posición de la agrupación? Hombre, usted está en alianza por el gran cambio, pero no sé si esta agrupación está funcionando como bancada articulada o no. Sí, sí, sí. ¿Sí? La alianza continúa en el nivel parlamentario. En el nivel parlamentario. Sí, estamos trabajando con mucha unidad, ¿verdad? Y tratando de hacer lo mejor para el país. ¿Cuál ha sido la posición frente al tema de la eventual censura de la ministra de la mujer, Aida García Naranjo? ¿Cuál va a ser la posición de esta bancada? Bueno, justamente se ha estado tratando este tema en nuestra última reunión del día de ayer. Y la posición general es que la ministra, lamentablemente, no ha satisfecho las expectativas del Congreso, aunque pidió disculpas y eso atenúa bastante, diríamos. Sin embargo... Sin embargo... Pidió disculpas al final, ¿no? En su última intervención. Al final, en su última intervención. Porque su primera intervención aparentemente fue muy arrogante, mantentonada, ¿no? Fue bastante... Agresiva. Agresiva, ¿no? Defendiendo su punto de vista. Sin embargo, los hechos que han sucedido luego, ¿no? Tanto después de la sesión de información y de haber respondido, haber pedido disculpas, sin embargo, luego como que se reafirmó en su posición de autodefensa o de autojustificación. Pero estas últimas denuncias complican la situación bastante, ¿no? El hecho de no haber comunicado aparentemente al gobierno el proceso que ella tenía abierto, como que complican bastante la posición de la ministra. De acuerdo. Bien, congresista Humberto Lai, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime, también. En la hora N. Fue el presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el congresista Alberto Bengolea y con Luis Vargas Ornes, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, para conversar acerca del partido y del fútbol peruano en general. Regresamos.